de la toma de posesión de la Corporación Municipal de San Pedro Sula que regirá los destinos de la ciudad hasta el 25 de enero del año 2022. En este momento hará su entrada el Honorable Señor Armando Calidonio, Alcalde de la Ciudad de San Pedro Sula, acompañado de su esposa Karen de Calidonio, Lilia Umaña Montiel, Vicealcaldesa de San Pedro Sula y los señores regidores de la Corporación Municipal Período 2014-2018, Luis Ernesto Cardona López, Elena Doris Luceripaz, José Antonio Rivera Matute, José Charly Denat, Juan Carlos Zúñiga Monge, Juan Leonel Caraguati, Gloria Carolina Millán Velázquez, Ita Robodoy Mendieta, José Guillermo Villa French, Héctor Samuel Madrín Zavillón, le solicitamos al señor alcalde, le damos la más cordial bienvenida y este aplauso cuartísimo de bienvenida y le solicitamos al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa de los honorables regidores, Luis Ernesto Cardona, José Antonio Rivera, Juan Leonel Caraguati, José Charly Denat, permanecer de pie para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Corporación Municipal Período 2018-2022. Y recibimos con un fuerte aplauso a los honorables regidores electos Marlon Guillermo Lara Orellana, Mirna Ideni Zipalma Ábalos, René Altamirano Interiano, Juan Leonel Caraguati Tumal, Fátima Patricia Mera Baide, José Charly Denat, Rina Matisela Mancia Chavarría, Lempira Cáutero, Diana Mora. Le damos a todos y cada uno de ellos la más cordial bienvenida. Saludamos en este instante a su excelencia, Monseñor Ángel Garachana, Obispo titular de la diócesis de San Pedro Sula, al ingeniero Leonel Ayala, Secretario de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación, a la Gobernadora Política del Departamento de Cortés, Guiladina Chan, así como al ingeniero Armando Caledonio, alcalde electo de la ciudad de San Pedro Sula, a su esposa, doña Karen, a su señora madre, doña Gladys, de igual manera a los miembros del cuerpo consular, autoridades de la corporación municipal, diputados por el Departamento de Cortés que nos acompañan, a los distinguidos invitados de la empresa privada, también a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fuerzas Vivas y representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación que nos honran con su presencia. A continuación, se realizará una invocación a Dios dirigida por el obispo titular de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Carachana Pérez. Le saludo y felicito al ingeniero Armando Caledonio Alvarado por su elección como alcalde de San Pedro Sula. Hago extensiva esta felicitación a los regidores municipales que le acompañan en el gobierno de la Comuna San Pedro Sula. Yo la haré en voz alta, ustedes me acompañan en su interior. Una oración que recoja, así lo espero, los sentimientos de todos ustedes. de manera que yo no voy a hacer un discurso, yo voy a hacer una oración, yo me voy a dirigir a Dios. Y ustedes se unen a esa oración. Dios y Padre nuestro, tú nos has creado por amor para vivir en comunidad y en fraternidad. Y nos has capacitado para desarrollarnos en sociedad. la convivencia social favorece el crecimiento más pleno de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta dimensión social que nos caracteriza. Tú también has querido, oh Señor y Dios nuestro, que la sociedad como un cuerpo organizado, con diversidad de tareas y funciones, orientadas todas al bien del cuerpo social. Entre estas funciones has dispuesto, Señor, que ocupe un lugar especial las autoridades políticas en los diversos niveles de la organización social. Hoy, Padre, estamos acompañando y orando por las autoridades de la Alcaldía de San Pedro Sul. en su toma de posesión. Nuestra oración, Señor, quiere abarcar también a todos los que con él van a colaborar de diversas maneras. En primer lugar, te pedimos, Señor, por los regidores para que juntos con el Señor Alcalde forme un verdadero equipo de análisis, de proyección, de realización y de evaluación. Que recojan las necesidades del pueblo, las lleven a los plenos municipales y a través de un diálogo sincero busquen y encuentren las mejores soluciones. Mira también, Señor, a los gerentes, funcionarios y empleados de la Municipalidad San Pedrano, haz que cumplan sus tareas con dedicación y entrega, con espíritu de servicio y responsabilidad, dando lo mejor de sí mismos para el bien de los ciudadanos. Señor Jesucristo, yo sé que ti, que si tú estuvieras en mi lugar, no dejarías de recordar a las nuevas autoridades municipales que no se olviden de los pequeños, de los pobres, de los marginados, de aquellos que viven en los lugares más inhumanos de la ciudad o del campo, de aquellas familias para quienes la canasta básica está por las nubes, de quienes buscan trabajo y rebuscan comida, de los adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan. Concede, Señor, a este gobierno municipal una gran sensibilidad social. Señor creador del mundo, junto con el clamor de los pobres, también llega hasta ti el clamor de la madre tierra. Llega a mi corazón y te pido que llegue también con fuerza a los oídos, al corazón y a las preocupaciones de este nuevo gobierno municipal. Suscita en nuestro alcalde y regidores y en todos los ciudadanos, un renovado interés por el cuidado de la casa común, por una ecología integral, en palabras del Papa Francisco. En su agenda de gobierno, Dios amante de la vida, ocupen un puesto importante los proyectos de una industria no contaminante, los planes de saneamiento de los pueblos y ciudades, del cuidado de la montaña del merendón, de los parques como lugar de oxigenación, limpieza y alegría. que todos, Dios del orden y la hermosura, cuidemos nuestras casas y nuestros pueblos, nuestros campos, ríos y montañas, cuidemos nuestras propias personas. Bajo tu providencia amorosa, señor de la historia y de nuestro pueblo, ponemos al alcalde, ingeniero Armando Calidonia, y a los regidores, derrama sobre ellos tu bendición para que cumplan fielmente la misión que el pueblo les ha encomendado, de manera que por sus obras, orden y honestidad, tú seas glorificado y este pueblo tenga vida en plenitud. Amén. Amén. Siempre de pie y para dar inicio a la ceremonia formal, escucharemos a continuación las notas de nuestro himno nacional interpretado por Kelsi Rolando David y el pianista Nimrod Rodríguez. En tu tierra, tu bandera, es al lado del cielo, con un pleno, con un pleno, de quien te cruzamos, y se ve en su fondo salgando, cinco estrellas de la ilusión. de quien te cruzamos, y se ve en su fondo, de la mierda. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Generosa será nuestra suerte si morimos del saldo amor De que tirémonos al bandera y en sus pies gloriosos conciertos Si van muchos, volumen a sus sueltos, pero no estarán como no Luma crea, luma crea, es el blanco del cielo Por flor, por flor, te lleve tu sabor Y se ve en su fondo salvador, cinco estrellas de mar y razón De un reno, de un mar glorioso, con sus longas rabidas y solta De un bollán, de un bollán, tras la cima de su mar Llamamos a la saliente, nos acompaña por favor La saliente corporación, le rogamos el favor de pasar en este instante Mientras, la abogada Doris Amalia Díaz, Secretaria Municipal Procederá a comprobar el córum y dar lectura a la certificación emitida Por el Tribunal Supremo Electoral Muy buenas noches Honorable Corporación Municipal Saliente Honorable Corporación Municipal Enclante A continuación, daré lectura, como normal del artículo 67 de la Ley de Municipalidades Al acta, mediante la cual, se certifica el acto solemne que estamos llevando a cabo el día de hoy En la ciudad de San Pedro del Sur, la departamento de Cortés Siendo el día jueves, 25 de enero del año 2018 Sesión inaugural solemne Que se efectúa con motivo de la toma de posesión de la nueva corporación municipal de esta ciudad Para el periodo 2018-2022 Presidiendo el ciudadano Armando Calidón Alvarado Alcalde municipal reelecto por segundo periodo consecutivo Con la asistencia de los miembros de la corporación municipal entrante Y los miembros de la corporación municipal saliente Doy fe de este acto solemne Destacándose dentro del programa elaborado al efecto Para la celebración de este magno acontecimiento Los puntos siguientes Certificación del acta número 1-2018 Emitida por la Gobernación Departamental de Cortés En la que consta que el día 23 de enero del año 2018 Los miembros de la corporación municipal de San Pedro del Sur Electos para el periodo 2018-2022 Rindieron ante la Gobernadora Departamental de Cortés Juramento de ley En la misma acta consta La certificación del punto único de la sesión extraordinaria Celebrada el 17 de diciembre del año 2017 Donde se declaran electos Los miembros de la corporación municipal Del municipio de San Pedro Sula Para un periodo comprendido de 4 años A los siguientes ciudadanos y ciudadanas Armando Calidonio Alvarado Alcalde municipal Ligia Umaña Montiel Vicealcaldesa Luis Ernesto Cartona López Primer regidor José Antonio Rivera Matute Segundo regidor Marlon Guillermo Lara Orellano Tercer regidor Mirna Lideni Di Palma Ábalos Cuarta regidora René Altamirano Interiano Quinto regidor Juan Leomel Canahuati Tuman Sexto regidor Fátima Patricia Mena Baide Séptima regidora José Jarmulnac Octavo regidor Rina Marisela Mancía Chavarria Novena regidora Y en Vila Cuauhtémoc Monsiano Mora Décimo regidor Cumpliendo con lo establecido En el artículo 102 De la ley electoral Y de las organizaciones políticas Previo a la posesión de sus cargos Presentaron sus promesas de ley Ante la gobernadora departamental Licenciada Soy la viradina Chávez Expresando lo siguiente Prometo ser fiel a la república Cumplir Y hacer cumplir la constitución Y las leyes Acto seguido Los declaró en posesión de sus cargos Firmando para constancia Ante ese despacho El tribunal supremo electoral Habiendo considerado Los artículos 2, 4, 6, 47, 51, 189, 196, 202 reformado Ratificado por decreto 2888 Del 1 de marzo de 1988 Los artículos 111, 112, 187, 188, 190 De la ley electoral Y de las organizaciones políticas Y el decreto 134, 90 De la ley de municipalidades Declaró electos Alcalde y regidores municipales Y San Pedro Sula A los ciudadanos mencionados Anteriormente Consta además En el acta Que los miembros municipales Electos Rindieron la promesa de ley Por lo anteriormente expuesto En mi carácter de secretaria municipal Y tal y como lo estipula El artículo 67 De la ley de municipalidades Procederé Al acto de firma De esta acta Tanto de la corporación municipal Entrante Como la corporación municipal Saliente Por favor Démosle un fuerte aplauso A todos Señoras y señores Para dar lugar A la apertura de la sesión Se dirige a nosotros El honorable señor Armando Calidonio Alcalde de la ciudad De San Pedro Sula Muchas gracias Muy buenas noches Veo que la secretaria Ha dado fe El quórum Para esta sesión Damos por iniciada La sesión Del día de hoy Se abre la sesión Pedimos a los señores regidores De la corporación municipal Periodo 2014-2018 Que pasen al estado principal Donde el señor alcalde Les entregará Un reconocimiento especial Por su invaluable compromiso Contribuyendo al desarrollo De la ciudad de San Pedro Sula Como un acto especial En esta noche Queremos hacer entrega De un reconocimiento A cada uno De los regidores Salientes De la corporación municipal 2014-2018 El señor alcalde Entrega un reconocimiento Una placa de reconocimiento A cada uno De los regidores Que durante este periodo 2014-2018 Han hecho Un invaluable Trabajo Y un compromiso Con la ciudad De San Pedro Sula Para fortalecer El desarrollo De esta capital Industrial Gracias a todos Gracias por vermelos María Gracias. 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 En este momento pedimos a la esposa del señor alcalde, Karen de Calidonio, que pueda hacer entrega de la banda y el bastón símbolos protocolarios que representan la autoridad del señor alcalde. El pastor de Castro, por parte del ministro, John Lallana. Gracias. 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 ¡Gracias! Muy buenas noches, Lili. ¿Lista para tomar su promesa de ley? Bueno, levanta su mano a la derecha, por favor. Prometo ser fiel a la República de Honduras, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Quedan en posición de su cargo. Un aplauso. Muy buenas, con la fundamentación de la vicealcaldesa Lili Aumaña. Seguidamente, el señor alcalde procederá a la fundamentación de los miembros que conforman la Corporación Municipal, periodo 2018-2022. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir, la Constitución y sus leyes. Quedan en posición de sus cargos. Un fuerte aplauso, por favor. Felicitamos a todos los miembros que integran desde este momento la nueva Corporación de la Municipalidad de San Pedro Sula, a quienes agradecemos nos hayan acompañado en el estrado. Les pedimos en este instante tomar asiento con ese fuertísimo aplauso que parte de todos los invitados especiales de los importantes clases de esta ceremonia de toma de posesión. Les invitamos a ocupar sus respectivos asientos ya juramentados por la nueva Corporación Municipal de la Ciudad de San Pedro Sula. A continuación hará uso de la palabra el distinguido ciudadano José Francisco Zaybe, quien nos brindará un resumen de San Pedro Sula durante el periodo 2014-2018. Respetado el público, como me mantengo alejado de la política y no pertenezco a ningún partido, quedé sorprendido cuando se me pidió que dijera unas palabras en este momento tan importante. Me puse a pensar en la razón para tan gran invitación y llegué a la conclusión de que quizá fue porque he visto crecer a San Pedro Sula en detalle durante los últimos 50 años. También pudo ser porque fui una vez consejero y otra vez regió. Cuando vine a San Pedro Sula en 1960, la población apenas llegaba a 90.000 habitantes. Era en ese entonces una hermosa y tranquila ciudad en donde proliferaban los árboles y las calles anchas sin pavimento. Era también una ciudad en donde el agua potable aún no se cobraba y la criminalidad prácticamente no existía. Luego San Pedro Sula comenzó a despertarse hasta llegar a convertirse en un parque de décadas después de una de las ciudades de mayor crecimiento de América Latina. En 1960, la empresa donde yo trabajaba en Tegucigalpa me trasladó a San Pedro Sula. Cuando llegué a la ciudad, estaba por iniciarse el primer gran proyecto de infraestructura. Era la pavimentación de 26 kilómetros del centro de la ciudad llamada en aquel entonces Zona B. También se estaba trabajando en los dos carriles oeste de la avenida Circunvalación que en ese entonces era parte de la carretera del norte. Y otra obra impresionante que encontré fue la construcción del puente Chamelecón que ahora permitiría cruzar el río sin necesidad de pasar el carro en una balsa. Para final, en la década de los años 60, la ciudad ya contaba con el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, con la Catedral de San Pedro Apóstol, y el Gran Hotel Sula, el primer edificio alto de la ciudad. Las décadas de los 60, 70, 80 y comienzos de los 90 fueron la mejor época y la ciudad floreció. Pero durante los 20 años siguientes, lamentablemente y por motivos diversos, la ciudad comenzó a estancarse y a decaer, a pesar de que era la capital industrial de nuestro país. En 2014, la situación de la ciudad era crítica, no solo en el aspecto económico, sino también en el social y en la seguridad. Pero cuatro años después, tenemos que reconocer que la corporación que hoy sale ha realizado un gran esfuerzo, trabajando constantemente y en armonía, y anteponiendo el bien de nuestra ciudad a los intereses políticos y personales. Hemos sido testigos de las importantes obras que se han realizado en infraestructura, salud, arte, cultura, tecnología y medio ambiente, incluyendo proyectos en barrios peligrosos de la ciudad a los que pocas corporaciones se atrevieron a entrar. Se han visto cambios notables en escuelas, postas, policiales y en el gimnasio municipal. Se han construido nuevos y modernos centros de salud en Las Palmas y en la Rivera Hernández. El relleno sanitario dejó de ser un basurero para verse ahora como un campo de golf. La alta tecnología administrativa nos ha brindado transparencia y nos ha evitado pérdidas de tiempo. Nuevos parques se han inaugurado. Los conciertos al aire libre, a los que el alcalde acude frecuentemente, se han vuelto muy populares. Por otra parte, la plaza mundialista que pronto será inaugurada se convertirá sin duda alguna en un atractivo turístico de la ciudad. Pero la mayor inversión realizada por esta municipalidad ha sido en infraestructura. Dentro de la larga lista de proyectos que han realizado, tenemos dos túneles en el lugar del sur y la ampliación y palimitación de cuatro bulevares. La casi ausencia de baches en las calles es notoria. Y las principales y más transitadas calles de la ciudad lucen ahora con una microparpeta y una señalización horizontal de primer orden. También se han pavimentado calles en la colonia de las flores y en Chamelecón. Se han construido importantes colectores de aguayubias, como el de Chamelecón, y otras obras enterradas que muchos alcaldes no les ha gustado ejecutar. Otro proyecto digno de aplauso es la instalación de semáforos inteligentes en las principales intersecciones de la ciudad, así como también la protección y reforestación desmeretable. Gracias a la credibilidad de la corporación municipal, otros proyectos fueron realizados con el apoyo del gobierno central, entre ellos el funeral de Alpia y el segundo anillo de secundación. También se cuenta con una asociación público-privada llamada Siglo XXI, que hasta la fecha ha terminado los trabajos del Pueblo del Norte, así como el intercambiador de Gala, el paso de nivel de Santa Marta, y próximo a terminarse el intercambio de Occidente. La empresa privada, por su parte, confió en el trabajo que llevaba a cabo la municipalidad y realizó, entre otros, importantes proyectos de edificios verticales y otros como el centro de convenciones del Hotel Copano. Pero la obra más importante para la ciudad, y por lo que siempre será recordado el señor alcalde y su corporación, es sin duda alguna el Plan Maestro de Desarrollo Municipal, que transformará nuestra ciudad y la guiará en su desarrollo durante los próximos 25 años. Se trata de un Plan Maestro muy ambicioso y más completo que el de muchas ciudades de América Latina. Fue un trabajo bastante intenso, para el cual el alcalde, la vicealcaldesa, el comité técnico, los regidores y los jefes del departamento, dedicaron especial interés y un tiempo considerable. Para finalizar, quiero felicitar sinceramente al señor alcalde y a toda la corporación saliente por el trabajo realizado, y pedirle a Dios que la nueva corporación trabaje con el mismo hijo, entusiasmo y amor por nuestra ciudad, para que todos nos sintamos contentos y orgullosos de vivir en esta San Pedro Sula. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Francisco Sáenz. Pedimos en este momento al licenciado Eliseo Pajardo, director del Archivo Histórico Municipal, que pase al escenario para dar lectura del mandato vecinal. Autoridades corporativas, señor alcalde, vicealcaldesa, ciudadanos de San Pedro Sula. Por unos minutos le tocaré el atrevimiento de tomar la figura del florista en la ciudad para dar fe de este evento histórico que se está desaponeando en este momento. que corresponde a mí, en mi posición de director del Archivo Histórico, retomar un antecedente muy importante para poder observar en estos próximos cuatro años cómo el proceso de gestión administrativa municipal va produciendo en la sociedad sanpedrana fuentes de identidad cultural colectivas que son consecuentes o serían consecuentes con el barraigo y pertenencia al extorno del Valle de Sula. Hace cuatro años en este mismo lugar aconteció estrapazo de poderes de la corporación anterior a la corporación del señor presidida por el señor Armando Calidonio Alvarado. En punto de partida fue un concepto de visión fuera de lo común. Se planteó en los siguientes términos desarrollar una gestión municipal responsable y transparente para atender las demandas y necesidades de la población a través de un gobierno eficiente, innovador y cercano a los sanpedranos que se centraran en el bienestar del ser humano la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad y la construcción de un escenario de desarrollo sostenible para la ciudad. En efecto, desde el archivo histórico se ha observado en el proceso de los cuatro años tanto en regidores como en el alcalde que esta visión se ha sostenido se ha profundizado y ha llegado a otros niveles que quizás no se habían predecido que llegasen a suceder. El plan de gestión municipal fue el 2014-2018 La constitución de este documento que está en mis manos Guía fundamental para entender que estábamos entrando a un nuevo esquema un nuevo sistema un nuevo orden de la gestión múltiple municipal. Al modelo ha dado resultados extraordinarios porque en ese perteado seis puntos rectores para el desarrollo del programa de gobierno. Me corresponde a mí un punto de vista ¿Alguien me puede apreciar? Gracias. Gracias. Me corresponde a mí personas dar los resultados de este acontecimiento de cuatro años. Uno. Los miembros de la corporación municipal respondieron a las expectativas de la agencia de trabajo corporativo. Se constata en los libros de actas firmados y cotejados de acuerdo a la plenaria ejecutiva que cumplieron los miembros corporativos con lo que establece la ley de municipalidades. Así también que la secretaria entregó el forno y contenido al archivo nacional copias exactas de las actas. Importante destacar que la aplicación de las políticas públicas ejecutadas dieron origen a la elaboración de un plan maestro de desarrollo municipal vinculante a los ejes temáticos de plan nación y visión de país. Resultados alcanzados. Indicadores estratégicos de evaluación de resultados se constituyeron en una memoria histórica e institucional de fácil acceso a dicha memoria. Mientras los indicadores de desarrollo reflejan la tendencia a la inclusión social, fortalecimiento al arraigo ciudadano, al sentimiento de pertenencia a la ciudad al apego a su entorno. Muy bien. El libro que está en mi poder es el que encierra en sí el mandato de la ciudad a la nueva corporación municipal y al señor alcalde. Leeré brevemente acá y después se pasa a la firma. Archivo histórico municipal ciudad de San Pedro Zula, sucesión de gobierno municipal, ceremonia toma de posesión del gobierno municipal periodo 2008-2022. Alcalde municipal Armando Calidón de Alvarado. La sociedad santedana celebra en este día el evento histórico social más significativo de su vida ciudadana. Se trata de la toma de posesión por cuatro años consecutivos del actual mandato administrativo que le otorga a la población del actual señor alcalde municipal ciudadano Armando Calidón de Alvarado. La dirección del archivo histórico municipal cumplimiento del registro de la memoria histórica en la ciudad da fe en que lo establecido en el plan de desarrollo municipal con fin 14-2028 mediante el cual se desarrollaron múltiples proyectos en los ejes rectores de la política y estrategias de desarrollo para y por el municipio. Los proyectos de infraestructura administrativos como los del medio ambiente y sobre patrimonio culturales ejecutados en el periodo antes enunciado encierran en el siglo de la memoria histórica ciudadana con múltiples raíces colectivas. Con base a los logros alcanzados la creación de un instrumento teórico metodológico de desarrollo sostenible el cual consiste en el plan de desarrollo urbano. su enfoque está establecido de la siguiente manera se diseña la sostenibilidad integral del municipio en donde se sienten las bases para el surgimiento de una plataforma económica adaptable a la dinámica microeconómica nacional y mundial en un entorno bioespacial incluyente saludable para sus habitantes y en equilibrio como el entorno natural dentro del contexto de la ciudad del inteligente considerando lo anterior que era establecido como mandato de ciudad el siguiente compromiso generar soluciones multisectoriales con alcances y visionarios a mediano y largo plazo desde el seno de la corporación municipal dada la influencia de San Pedro Sula sobre su región inmediata en el Valle de Sula ruego por favor al señor alcalde que nos firme el libro igual de igual manera un testigo de fe me permite de Gracias. Le ruego, por favor, pasar al tiempo a la esposa del Señor Alcáñez para que se haya sentido de fe. Gracias. Por favor. Muy bien, me corresponde a mí presentar la firma y darme la conocera. Muchas gracias. Que Dios le tenga a mí y a todos ustedes. En este momento escucharemos el mensaje institucional del honorable señor Armando Caldonio como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Lo recibimos con un fuertísimo aplauso. Gracias. Muy buenas noches. Señora designada presidencial. Gracias. 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 A mis sobrinos también. Gracias. Gracias. Un beso y un abrazo muy grande a mi padre. que en cada paso está conmigo todos los días. Aprovecho también esta oportunidad para nuevamente darle mi más sentido pésame al presidente Juan Orlando Hernández por la muerte de Juan Orlando Hernández por la muerte de su hermana la ingeniera Hilda Hernández. Y también al abogado José Antonio Rivera por la muerte de su querido padre. Mi más sentido pésame. Hoy 25 de enero celebramos el Día de la Mujer. Para todas las mujeres de Honduras y en particular a la mujer sanpedrana mis más sinceras felicitaciones en este día dedicado a ustedes. Gracias. Cada vez que los sanpedranos se reúnen a inaugurar a un alcalde es tiempo propicio para recordar la grandeza de nuestra ciudad. Hoy hacemos honor a todos los alcaldes presentes en la galería de retratos que está ubicada en el salón consistorial. Ellos fueron fieles testigos de que los sanpedranos siempre nos unimos cuando mal nos necesita la ciudad. De que más allá de nuestras diferencias de partidos políticos, de religión, oposición social, lo que más desea el sanpedrano, muy adentro de su corazón, es heredarle una mejor ciudad a sus hijos. Hace cuatro años nos reunimos aquí mismo, en este Palacio Municipal, cuando tuve el honor de tomar posesión por primera vez como alcalde de San Pedro Sula. Eran momentos difíciles. Eran tiempos sin rumbo. La ciudad urgía de un cambio. Y no solo era un cambio de alcalde o un cambio de corporación municipal lo que se requería en ese entonces. Se ocupaba cambiar absolutamente todo. La forma de hacer, la forma de pensar, el cambio tenía que ser estructural y radical. Y el cambio comenzó. Primeramente, conformamos un equipo y un equipo de trabajo de primer nivel, del cual me siento muy orgulloso. Reformulamos los procesos administrativos y modernizamos toda la gestión municipal. En realidad, sentamos las bases para lograr lo que hace exactamente mil cuatrocientos sesenta días atrás, prometimos en este mismo lugar. Y que lo mencionó, Monseñor. Obras, orden, honestidad. Reparamos rápidamente las calles y reparamos rápidamente las avenidas de nuestra ciudad. Hasta el punto de convertirlas, al día de hoy, en las mejores calles de nuestro país. Y lo podemos decir con orgullo. Tenemos las mejores calles de Honduras. Después las señalizamos, instalamos semáforos inteligentes. Y así mismo, resolvimos con firmeza el eterno problema de la basura que tenía la ciudad. Hoy en día, contamos con un moderno sistema de recolección, de transporte y de disposición final de residuos sólidos. Finalmente, ahora gozamos de un sistema integral de limpieza que hemos denominado Ciudad Limpia, donde todos participamos. Después, vinieron las pavimentaciones en varios distritos, puentes, pasos a nivel, túneles, remodelación de edificios completamente olvidados, como el gimnasio municipal de San Pedro Sula y el estadio municipal general Francisco Morazán. La edificación de los macro distritos de salud. Uno en las palmas y otro en la Ribera Hernández, en donde atendemos 300 personas por día en cada uno. O sea, atendemos 600 personas diarias y le damos medicamento gratis. También, también lo mencionaba Don Chico Saifre, hicimos otras obras igual de importantes, pero que usualmente pasan desapercibidas, como el alcantarillado pluvial que emite las inundaciones y protege vidas humanas. En total, en estos cuatro años, hemos invertido 5 mil millones de lempiras en solamente cuatro años. Así como lo escuchan, 5 mil millones de lempiras con una estrategia de inversión en obra pública. Y eso es histórico. Nunca antes había pasado. Muchos se preguntarán, ¿y cómo hicimos esto? Si estábamos en una situación tan difícil. Primero, con la ayuda de Dios. Segundo, porque el San Pedrano finalmente vio que tenía un alcalde serio, un alcalde responsable, un alcalde honrado, un alcalde al que podría confiar sus tributos y no toleraría bajo ningún punto y bajo ningún nivel la corrupción en la alcaldía municipal. Los sanpedranos empezaron a pagar sus impuestos como nunca antes. Y la ciudad despertó y se levantó del letargo. Un letargo en el cual se encontraba un momento de latencia. Y cuando digo la ciudad, no me refiero a la infraestructura, sino a su gente. Las caras de los niños en las escuelas fueron cambiando. Así como la ciudad ha ido cambiando. De tristeza a felicidad. Cuando le entregamos espacios de recreación en donde habían espacios completamente olvidados. Los habitantes de Cofradía, Chamelecón y demás distritos comenzaron a dejar el polvo y el lodo para transitar por calles pavimentadas. El mal olor que generaba la basura acumulada en las esquinas de su celi de caballos, desapareció para siempre. Los jóvenes que en muchas esquinas ahora encuentran internet gratis para poder navegar y conectarse con el mundo exterior. Ahora estos jóvenes sienten que su ciudad es una ciudad de oportunidades, no una ciudad de obstáculos. Y lo miran con mucho positivismo. De eso se tratan los cambios. No se trata de cambiar solamente de manera externa, sino también internamente. De pensar positivo y de saber que nada es imposible. Que siempre tengamos esa actitud positiva con la que debemos de ver nuestra vida. Debemos de reconocer que vida solo hay una y que debemos de vivirla con propósito. Dejamos, debemos dejar atrás el negativismo, la crítica destructiva, el desinterés, el odio, para darle paso al positivismo y a la paz que tanto se necesita en este tiempo. Debemos de construir, no debemos de destruir. Un alcalde, alcalde de Guayaquil, Ecuador, por los últimos 18 años, alcalde, imagínense ustedes. Decía lo siguiente, un alcalde no es un simple constructor de obras, por exitoso que sea. Es el intérprete y ejecutor del pensamiento de su pueblo. Es el defensor de sus logros y el realizador de sus sueños. Es el gestor de su libertad, autoestima y orgullo. Mire que, que bonitas, que bonitas palabras del alcalde Nebot. Los sanpedranos, juntos descubrimos que en efecto, si podríamos salir adelante. Si podríamos salir del retraso. Juntos, resolvimos que ahora o nunca debemos de empezar. Juntos, encontramos el desarrollo y el rumbo para los próximos 25 años. Porque los sanpedranos siempre entendemos que cuando los tiempos cambian, también nosotros debemos de hacerlo. Y por fuerte que sean los vientos, no debemos perder nuestro norte. Por eso, debemos de hacer siempre lo correcto, aunque sea más difícil. La patria no puede cumplir sus propósitos si San Pedro Sula se queda rezagada. Por ende, como sanpedranos, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros siempre vamos a la vanguardia. Somos la luz que ilumina el presente de Honduras y la senda de su futuro. Y ese futuro, juntos, lo estamos construyendo. Como Corporación Municipal, nuestro mayor legado a las próximas generaciones es el Plan Maestro de Desarrollo Municipal. Sí, nosotros lo impulsamos fuertemente. Pero nos complace el saber que fue elaborado por todos ustedes. Todos participaron. Por todos los sanpedranos. Por todos los gremios. Por todos los diferentes sectores. Nuestra responsabilidad es convertirlo en un instrumento de gestión equitativo, sostenible, inteligente. Que brinde seguridad y salud a todos los sanpedranos. Juntos, ustedes y nosotros, nos dimos cuenta que muchos de los programas y proyectos vigentes eran inadecuados para nuestro tiempo que vivíamos. Juntos, ustedes y nosotros, nos dimos cuenta que ocupábamos nuevas ideas y nuevas tecnologías para el desarrollo de la ciudad. Este plan garantizará que San Pedro Sula continúe siendo el motor económico de Honduras con más inversión. Con más oportunidades para todos. Lo que queremos es una San Pedro Sula más humana. Una San Pedro Sula más viva. Con más enfoque en infraestructura sanitaria. Más culta, con los teatros y museos. Más atractiva. Más ordenada. Con mejores calles. Con mejores mercados. Más moderna. Con nuevos bulebares, puentes y túneles. Más verde. Protegiendo al merendón. Como protegemos a un hijo nuestro. Más competitiva. Con una nueva era para todos. Más tecnológica. Más inteligente. Bajo el concepto Smart City. Ciudad inteligente. Con un plan maestro del distrito comercial. Y un plan municipal de movilidad sostenible. Eso es lo que estamos construyendo. En este tema. La corporación municipal. Se merece un reconocimiento muy especial. Por su incondicional apoyo. Para que el plan maestro de desarrollo municipal. Fuese una realidad. Estoy seguro. Y tengo la fe en Dios. Que la nueva corporación. Tendrá el mismo espíritu. Y el mismo compromiso. Por nuestra querida. San Pedro Sula. En nuestra sangre. Se encuentra la capacidad. Que tenemos los sanpedranos. Para continuamente reinventarnos. Si. Eso es lo que necesitamos ahora. Reinventarnos. Hace 75 años. San Pedro Sula. Era una ciudad. Meramente comercial. Recién. Cuatro décadas atrás. Era la industria. La que primaba en San Pedro Sula. Pero su servidor. Que ha caminado esta. Esta ciudad. Calle por calle. Avenida por avenida. Desde Cofradía. Hasta la Rivera Hernández. Desde Chamelepón. Hasta Fecitrano. Puedo decir. Puedo decir. Con absoluta seguridad. Que esta ciudad. Primordialmente. Ya no es comercial. Ni comercial. Ni industrial. Esta ciudad. Es emprendedora. Y de servicios. Esa es la realidad. Miren. Miren. Desde las pulperías. En el merendón. Pasando por los salones de belleza. En el Carmen. Las ventas de comida. En cabañas. He escuchado. Y platicado. Con los vecinos. Y he logrado entender. Que lo que más. Ellos. Desean. Son oportunidades. Y oportunidades. Para emprender. Su propio negocio. Para construir. Su propio futuro. Por lo tanto. Fortaleceremos. El Centro San Pedro. Para el emprendimiento. e innovación. Que será un lugar moderno. Tecnológico. Abierto. Para los jóvenes. Abierto. Para los adultos mayores. Para hombres. Para mujeres. En fin. Para todos. Y para todo aquel. Que tiene el empuje. El agallaje. Para convertir sus sueños en realidad. Y siempre. Piensa en positivo. Y se ponen metas grandes. Para poderla lograr. Ustedes. Al igual que yo. Creemos que todos merecemos seguridad. Que merecemos dignidad. Seguridad personal. Familiar. Y de nuestros bienes. Por eso. He solicitado. Muy respetuosamente. Al ciudadano presidente. Juan Orlando Hernández. Que continuemos reforzando la seguridad. En nuestros barrios y colonias. Se ha avanzado considerablemente. Reduciendo drásticamente. Los índices de criminalidad. Se han reducido. A más de la mitad. De lo que eran. Hace cuatro años. Y eso. Definitivamente. Se lo tenemos que agradecer. El cierre del centro penal. Fue un enorme paso. Para la ciudad. Y por eso. Estamos eternamente. Agradecidos. 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 a unos pocos. Que igual. De hecho. Tiene. Un vecino. En Roma. Del Carmen. Que uno que vive. En Bellavista. Todos fuimos creados por igual. Por eso. Continuamos con más fuerza el proyecto y fortaleceremos el proyecto ecosocial que dirige mi esposa Karen Un proyecto fascinante, con un perfil muy bajo, pero con un alto impacto Vamos a fortalecer también en el municipio el proyecto presidencial que da mejor Más enfocado y mejor orientado Más salud para San Pedro Sur Con más provisitos de salud, no solamente en Las Palmas y en Rivera Hernández Sino que tenemos pensado uno por año En Cofradía, Saterente, Lobo del Carmen y Chamelecón para acercarnos a salud de la población Más educación con la remodelación de decenas de escuelas En estos cuatro años hemos atendido más de 50 remodeladas Pero también vamos a atender al migrante O al que también quiera irse para que le podamos explicar Y una atención muy especial a la mujer con la oficina municipal de la mujer Que da un gran servicio y tiene un gran impacto Si ustedes me preguntan ¿Qué es lo que me depende en las noches? Es eso Asegurarles de que todos contamos y que todos cabemos en esta ciudad Saber que hay miles de niños y niñas que se acuestan O van a sus escuelas con sus estómagos vacíos Bajo ningún punto es aceptable Por eso fortaleceremos la merienda escolar Pondremos todo nuestro esfuerzo Buscaremos el apoyo de la empresa privada Para hacer de este programa un ejemplo para todos Nuestros pobres necesitan la esperanza de un mañana Y nosotros le daremos esa esperanza y se la haremos realidad Ese es nuestro compromiso La nueva generación Que hoy en día requiere San Pedro Sula Es una generación solidaria Llena de tolerancia Oportunidad Justicia Y dignidad humana Esta generación Será la encargada de continuar el camino Que todos mis antecesores algún día empezaron Juntos encontramos nuestro norte Ya estamos en el rumbo correcto Pero no lo podemos Y no lo debemos transitar solos Esta travesía No se culminará Hasta que todos tengamos un techo donde vivir Un plato de comida en nuestras mesas Hasta que todos tengamos bienestar Salud y seguridad Hasta que todos podamos decir Hoy vivimos mejor De lo que vivíamos ayer Donde yo estudié Hay una frase muy importante que siempre comparto Está escrita en latín Labor Omnia Vinci El trabajo Lo vence todo Estos serán los años Que los sanpedranos recordarán Como el momento histórico En que se recuperó la confianza Y la tradición de progreso En San Pedro Sula Nuestra ciudad Está ahora para cosas grandes Tenemos una economía dinámica Con más gente trabajando Y pagando impuestos Lo que se traduce En obras y prosperidad Para todos Por lo tanto Con enorme placer Les informo que en los próximos cuatro años Invertiremos Más de seis mil millones de limpiadas En obras de San Pedro Sula San Pedro Sula Ya no está sentada Estamos de pie Estamos andando Y ahora empezamos a correr Ustedes me dijeron hacer Me dijeron en 2013 Para terminar con la receta de su fracaso Y estoy convencido Que no me eligieron en 2017 Para dar marcha atrás Las decisiones que debo de tomar Están claras Y están bien definidas Y así como hace cuatro años Tomé juramento como alcalde En este mismo Palacio Municipal Hoy Por la gracia de nuestro Señor Y el apoyo del pueblo sanpedrano Con honor Orgullo Y humildad Les prometo Que trabajaré más fuerte que antes Esta promesa La hago ante Dios Ante la ciudad Y no una enseña partidaria Con la mano en mi corazón Y de frente A nuestra catedral San Pedro Apóstol Les pido Que vayamos juntos hacia adelante Con positivismo Que nunca dejemos de trabajar Porque los demás Nos necesitan De una forma especial Y necesitan Y tendrán siempre Nuestra mano amiga Y estará siempre extendida Para todos Y cada uno de ustedes Especialmente Los que más necesitan Muchas gracias Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A nuestra querida San Pedro Sula Bendiciones En este momento Solicitamos a los miembros De la Corporación Municipal Del periodo 2014 2018 Y también A los señores regidores De la Corporación Municipal Actual Que por favor Suban nuevamente Para firmar el acta Que hace constar Que han cumplido Con los requisitos De ley Y cierre de sesión Pueden pasar Las dos Corporaciones Por favor 2014 2018 Y la actual Corporación Municipal Como bien lo dijo El alcalde Armando Canidonio En su discurso El trabajo Es una bendición de Dios Y el trabajo Realmente es vida Así es de que La ciudad de San Pedro Sula Como todos sabemos Conocida como La capital industrial Del país Es el hombre Muy bien ganado Porque este es el lugar Donde trabajamos Y trabajamos mucho Y sobre todo Trabajamos con entusiasmo Con pasión Cuando nos encanta Lo que hacemos Así es de que Estamos contentos De ver En este instante Que están plasmando Su firma Todos los miembros De la Corporación Municipal Saliente Y la Corporación Municipal Actual Ellos están firmando Esa acta Que hace constar Que han cumplido Con los requisitos De ley Y cierre De sesión Agradecemos A los responsables De distribuir Las copas Para realizar Un rindis Posteriormente Que por favor Traigan La de los señores Regidores Excelente Y por supuesto A todos los Distinguidos invitados Mientras se firma Tengo terminada El proceso De las firmas De estas actas Tan importantes Cumpliendo con Los requisitos De ley Y cierre De sesión No se conmigo Está hablando Este mal Sonido Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.